¿Ha pensado alguna vez que quizás ese dolor de cabeza que ha tenido de vez en cuando ha sido motivado por algún problema emocional? ¿Tal vez ese dolor de cuello o ese dolor de espalda o las encías o los hombros o otras partes de su cuerpo provienen de un tipo concreto de problemas que usted tiene que se somatizan en nuestro físico? ¿Lo ha pensado alguna vez? Vamos a hacer una prueba. Yo le voy a explicar aquí 20 tipos de dolores que usted seguramente que alguno de ellos ha tenido de vez en cuando y si ese dolor va ligado a un problema que posiblemente usted tenga. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo y por supuesto si nuestra psique o nuestro espíritu está dañado nuestro cuerpo también lo estará. Y ese reflejo que tenemos en nuestro espíritu o nuestros sentimientos dañados se refleja claramente en alguna parte del templo que tenemos físico. Vamos a hablar de 20 dolencias las cuales están íntimamente relacionadas con algunos problemas que usted ha tenido y no físicos, sino que esos problemas físicos son un reflejo de esos problemas psíquicos. Veréis, vamos a empezar por el dolor de músculos. Dolor muscular. ¿Cuántas veces se ha levantado usted y se encuentra con dolor? Dolor muscular. Problemas aquí, allá, articulaciones, todo el cuerpo me duele. Pues eso significa que tiene una enorme dificultad para moverse correctamente en su vida. Algo inflexible le está sucediendo. Experiencias de trabajo, tal vez la casa, fuera, no se sabe. Pero hay algo en su entorno que es inflexible y a usted le está afectando. Se somatiza con el dolor general muscular. Vamos a centrarnos en otro dolor. El dolor de cabeza. ¿Quién no ha tenido un buen dolor de cabeza o un mal dolor de cabeza? El dolor de cabeza viene normalmente vinculado a la toma de decisiones. Algunas triviales y otras no tanto. Las migrañas son el padre de todos los dolores. Y eso significa que usted tiene una importante decisión que tomar. Asegúrese de relajarse y tomar la decisión adecuada porque si no la toma seguirá con esos dolores de cabeza. Vamos con otro más. El dolor de cuello. ¿Quién no ha tenido dolor de cuello? Ese molesto dolor de cuello alguna vez. Que de repente aparece cuando mueves el cuello en un momento dado y de manera rápida. Pues te aparece un dolor de cuello desagradable que dura bastante tiempo. El dolor de cuello es una indicación de que usted tiene problemas para perdonar a los demás. ¿Cómo suena? O incluso a usted mismo. Tal vez usted es culpable de algo y no se perdona. No es capaz de perdonarse. Analícelo. Siento dolor de cuello. Es posible que haya cosas que no te gusten a ti o a los demás. Reflexione en la capacidad de buscar ese perdón. O hacia usted mismo o hacia los demás. Vamos con otro más. Dolor de encías. Hay mucha gente que ha tenido dolor de encías. Yo creo que nadie, o no conozco a nadie que no haya tenido ese dolor de encías en alguna ocasión. Eso se debe a la incapacidad de poder tomar decisiones por uno mismo. Ese tipo de decisiones que dubitativamente no tomamos. E intentamos eludir esa responsabilidad sin acabar de tomarlas. Eso genera dolor de encías. ¿Y qué decir del dolor de hombros? Todos hemos tenido dolores de hombros en alguna ocasión. Eso quiere decir que usted lleva una carga emocional muy grande. Tiene un problema que recae sobre usted y que se acerca. No encuentra esa solución a ese problema. No puede con esa carga que usted tiene encima. Dolor de hombros. ¿Y qué decir del dolor de estómago? Todo un clásico. El dolor de estómago es una dolencia bastante habitual. Una de las más importantes. Quiere decir que usted no es capaz de digerir su vida correctamente. Hay algo ahí que no acaba de digerir. Está insatisfecho. Eso es lo que quiere decir. Digéralo. Súpérelo. Asúmalo. Y ese dolor de estómago se le pasará. Y la espalda es una de las partes en la cual los seres humanos sufrimos dolores. Básicamente debido a nuestra verticalidad. Y vamos a dividir en varias partes la espalda. La primera de ellas es el dolor de espaldas en la parte superior. Eso es debido a una falta de ayuda y apoyo emocional. Usted siente emociones y nadie le apoya. Nadie le ayuda. Se siente disgustado y no tiene un hombro donde poder aliviar sus penas y que le comprenda. Ese es el dolor de espalda. Es posible que alguien que le quiera, bueno, pues no acabe de mostrar ese apoyo que usted debería tener. Hay otra parte de la espalda, la cual es un clásico con los dolores. Y es el dolor en la región lumbar. El dolor en la parte baja de la espalda puede significar que te preocupas demasiado por el dinero. Y también forma parte de la ayuda emocional de la que hemos hablado antes. Tal vez sea una buena oportunidad para que intentes explorar otro tipo de fuentes de ingresos, si es posible, por supuesto. Pero desde luego la parte del dolor lumbar casi siempre va ligada a problemas de dinero. ¿Y qué decir del dolor en el final de la espalda, en el sacro y en el coccis? Eso quiere decir que está sobre un asunto el cual no es capaz de, por supuesto, abordar. Se siente frente a una situación que no sabe usted ni cómo agarrarla. Ese es un problema muy característico del dolor del sacro coccis. No se siente a gusto. Y fíjese, se siente. ¿Y dónde está? En la parte posterior inferior. Justo donde nos sentamos. Dolor de codos. Yo he tenido dolor de codos. La verdad es que es un dolor muy desagradable, muy molesto. Es un dolor que cuando estías el brazo y lo recoges te duele. Y es una zona donde circulan bastantes nervios. El dolor es desagradable. El dolor de codos tiene mucho que ver con la resistencia a los cambios en tu vida. Te resistes a cambiar. Te vuelves rígido e inflexible. No quieres cambiar. Tal vez sea un momento de que usted comience a pensar que es la hora de cambiar. La inmovilidad es antinatural. Lo estático es antinatural. Pero vamos con otro dolor. El dolor de brazos. Los brazos, nuestros brazos. Eso tiene que ver con la resistencia que tiene hacia una carga emocional. Tal vez le interese a esa persona. No puede usted abarcarla. No puede. Quizás debería replantearse esa relación. O tal vez debería hablar con ella o con él sobre la misma para modificarla. Este tipo de cuestiones, desde luego, parecen curiosas. Pero intente encontrar esa conexión. Vamos con otro dolor. El dolor de manos. Las manos. El dolor de manos significa que usted tiene problemas para conectar con los demás. Problemas para, digamos que, llegar a los demás. Tiene dificultades. Si siente dolor de manos, es que usted no tiene demasiados amigos. Tiene problemas a la hora de aumentar el número de personas que rodean ese círculo de amistades que usted tiene. Intente establecer nuevas conexiones. Intente dejar fluir las cosas. Sea usted mismo. E intente ampliar su círculo de amistades. No se constriña. Y ese dolor de manos desaparecerá. ¿Y qué decir del dolor de caderas? ¿En alguna ocasión ha tenido miedo de moverse? ¿Ese dolor que aparece cuando te mueves? Pues eso quiere decir a que usted tiene que tomar una decisión y es bastante importante o muy importante. Tiene grandes ideas, pero no es capaz de abordarlas porque ese cambio puede ser fundamental. Puede que se tambalee si toma esa decisión. De ahí, la cadera. El dolor de cadera es la parte que indica que quizás esa decisión haga que su seguridad se pierda. Que usted se tambalee. Hay otro dolor muy común. El dolor de articulaciones en general. ¿A quién no le ha dolido los codos, las rodillas, le ha dolido los hombros? Le ha dolido todo. Independientemente del dolor muscular que indicábamos al principio. Eso quiere decir que es usted una persona con problemas de flexibilidad frente a ciertas situaciones nuevas. Tenga una mente abierta. Deje fluir las cosas. Deje que la vida fluya por sí mismo, si al final las soluciones aparecen. No sea tan inflexible. Si deja de ser inflexible y se vuelve flexible como un junco, verá como esos dolores de articulaciones desaparecen. Dolor en las rodillas. Hay mucha gente que padece dolor en las rodillas. Como he dicho antes, nuestra verticalidad humana, nuestra morfología, hace que tengamos problemas en articulaciones de este tipo. Pero ese dolor en las rodillas digamos que es debido a que hay asuntos personales un tanto humillantes hacia usted. Y que desde luego no le están sentando nada bien. Intente estar por encima de esas humillaciones que usted ha presuntamente sentido tener. Esté por encima de esas cuestiones y olvídese de ello. Que a usted le han humillado, como a todos en algún momento de nuestra vida, no coja ese regalo. No lo coja, olvídese de ello. ¿A quién no le han humillado? Hasta el mejor de los hombres o de las mujeres ha sido humillado. Y en ocasiones los peores de los hombres y las mujeres no les humillan, sino que los ensalzan. Por lo cual, ese tipo de barómetro no le debería afectar. Que te han humillado, ya está, déjalo correr. Y si lo dejas correr, lo que sucederá es eso. Al dejarlo correr, tu dolor de rodillas dejará de seguir y podrás correr. Vamos con otro. Dolor de dientes. Va, todo un infierno. Todos hemos tenido dolores de dientes. Llegados a cierta edad es un problema en el cual, bueno, pues parece ser que es uno de los peores dolores. Me atrevería a decir otro, pero vamos a dejarlo en que es uno de los peores dolores. Un dolor de dientes es que está dentro de una situación que a usted no le gusta. No le gusta lo que está pasando. Experiencias que no le están gustando. Salga de esas experiencias. Salga de esas cosas que está haciendo y que no le gustan. O de ese entorno en el cual usted no se siente cómodo. Salga de allí. Aléjese. Y deje de hacer esa actividad. Que tanto le disgusta. Y su dolor de dientes. Desaparecerá. ¿Y qué decir de la fatiga? La fatiga. La fatiga que aparece en muchas ocasiones. Esa fatiga crónica. Nace del aburrimiento. ¿Cómo suena? Necesita seguir adelante. Ve una monotonía constante en su vida. No ve salida. Ve un día tras otro. Un día tras otro. Todo siempre lo mismo. Es monótono. Tedioso. Aburrido. Desde luego. Si usted cambia su vida. Y decide hacer cosas nuevas. Emprender proyectos. Cosas divertidas. Lo que sea. Siempre y cuando esté dentro de unas normas de conducta. Bueno pues. Digamos que normales. Haga lo que sea. Lo que a usted le apetezca. Hágalo. Salga de esa monotonía. Y de ese tedio. Haga cosas nuevas. No se deje. Influenciar por lo que los demás digan. Vivimos en un país. En el cual. Vivimos gran parte del tiempo. Pensando en lo que pensarán los demás. Más que pensando en lo que nosotros debemos pensar para nosotros mismos. Olvídese de ello. Haga algo nuevo. Cosas nuevas. Las que quiera. Y ese dolor. O esa fatiga. Desaparecerá. Y el dolor de tobillos. También. ¿Quién no ha tenido dolor de tobillos? Es una señal. De que usted se está. Privando de algo. Algo que a usted le puede producir placer. Sin embargo. No lo está haciendo. Se está. Privando. Y entonces. Esa negatividad de la privación de la felicidad. A usted le produce. Dolor de tobillos. Hágalo. De un paso al frente. Y no se prive. Y ese dolor de tobillos. Desaparecerá. Dolor de pies. Y seguimos con la parte más baja del cuerpo. Cuando. Te encuentras deprimido. Empiezan a aparecer los dolores de los pies. La negatividad. Que podamos tener dentro de nosotros. Se manifiesta. En los pies. Si buscas nuevas alegrías. Te olvidas de la negatividad. Y desde luego. Intentas estar por encima de esa depresión. Aunque yo sé que es fácil decirlo. Y muy difícil hacerlo. Ese dolor de pies desaparecerá. Es por ello que muchas personas que tienen depresión. Tienen problemas con los pies. Y vamos con el último. Un dolor. Un dolor. Digamos que inexplicable. En todo el cuerpo. Que usted pueda encontrar. Y que no ha aparecido en esta lista. Lo que tiene que hacer. Es revisar. Si. En su vida. Hay algo. Que le está. Metiendo en una situación muy incómoda. Cuántas veces hemos oído a una madre decir. Mi hijo me va a matar. Porque la sabiduría popular. Entiende. En ese subconsciente. Que se manifiesta conscientemente. De que los problemas. Se somatizan. En el cuerpo. Aquella persona que es feliz. Segura de sí misma. Y sin problemas. No tiene ninguna dolencia. Esto lo sabía Hipócrates. El padre de la medicina. Y de ello hablaba. Cuántas veces hemos dicho. Esta persona me enferma. Aquel amigo me enferma. Mi vecino me enferma. Cuántas veces lo hemos dicho. Y cada vez que lo vemos. O estamos con esa persona. Que no queremos ver. Nos sentimos como las vísceras. Se nos retuercen. Y además. Fijaos el lenguaje. Que estamos utilizando. La somatización. De todos los problemas. Es un hecho. Si las emociones. Se somatizan en el cuerpo humano. ¿Cuál es la prueba? Lo más sencillo. Cuando alguien se ruboriza. Cuando alguien tiene vergüenza. Por una situación incómoda. Y se pone rojo. Se ruboriza. O por ejemplo. Cuando alguien tiene una emoción. Muy fuerte. Positiva o negativa. Y llora. De alegría. O de felicidad. Se somatiza. El cuerpo. Corresponde a nuestras emociones. Y por supuesto. En las dolencias. También. Intente analizar. Qué dolencia tiene. Y ya verá. Cómo la puede relacionar. Con algún tipo. De. Digamos. Problema. Que hay alrededor. Suyo. O situación difícil. De solucionar. Cuánta gente. Ha tenido problemas. De garganta. Y es porque está todo el día. Utilizando palabras. Malsonantes. Esas palabras. Malsonantes. Que salen. Lo que hacen. Es que producen. Una intoxicación. De nuestra garganta. O gente. Que también. Tiene problemas. En la parte del esófago. En la parte primera. Del aparato digestivo. Porque está dentro de situaciones. Que no puede digerir. Que no puede tragar. Estoy en una situación. Que me tiene. No puedo con ella. No me entra. Relaciones. Sus problemas. Con. Con. Su. Su situación actual. Estos son los problemas. Que tengo. Y estas son las enfermedades. Que tengo. O las dolencias. Ya verá como entre ellas. Hay un misterioso nexo. Le invito a que lo haga. Bien. Y después de estos 20 minutos. Contándoos. De cómo somatizamos nuestros problemas. Deciros. Como siempre. Que desde mundodesconocido.es. Nos vamos a ver en el próximo videoprograma. Hasta pronto. No. No.